Bueno, primera mujer peruana en llegar a la meta. ¡No piste! ¡No lo puedo creer! He llorado desde un kilómetro antes de llegar acá. Y ya se me estaba saliendo a las lágrimas, pero pensaba que no la quiero fregar. Así que decía, despacio, maneja despacio, no vaya a ser que en el último kilómetro pase algo y ya vas a tener que arrastrar la camioneta hasta la meta. Pero estoy feliz, el señor Duro también. Hablé ya con mi papá por teléfono. Pero no dormimos, llegábamos acá a las 6 de la mañana, partimos a las 7. Pero nada, ya está, ya está, soy feliz. Voy a hacerlo todas las veces que pueda. ¿Cómo lo celebrás hoy? Aquí en el podio primero, ¿no? Y en la noche seguramente con la familia. Me muero por comer, así que con una buena comida. No hemos comido en 11 días. Llegamos a la pasta, ¿no? Lo que llegan todos los que van en la cola. Así que voy a ir a comerme todo lo que pueda. Chifa, que es la comida favorita del señor Duro. Vamos a ir a comer chifa. Muy bien. Bueno, felicidades, ¿eh?